Hola a todos, mucho gusto, mi nombre es Laura Rojas, yo soy ingeniera ambiental y hoy vengo a explicarles cómo podemos convertir archivos KML o KMZ a archivos J-File y asimismo cómo podemos convertir archivos J-File a archivos KML o KMZ. Bueno, lo primero que vamos a hacer es abrir Google Earth y crear un polígono, en este caso pues yo voy a crear un polígono del casco urbano del municipio de Quetame, Cundinamarca. Bueno, ya una vez que finalizamos nuestro polígono lo guardamos. Este se guarda en el escritorio o en la carpeta que ustedes vayan a manejar, lo guardamos en archivo KMZ. Listo, una vez que hemos guardado nuestro polígono vamos a la aplicación de Ardis. Ya una vez estando en Ardis activamos nuestra cajita de herramientas. Es importante recordar que cada vez que vayamos a trabajar en Ardis tenemos que activar nuestro sistema de coordenadas, nos vamos a propiedades y seleccionamos nuestro sistema de coordenadas. Listo, ya una vez que activamos la caja de herramientas nos vamos aquí, seleccionamos KML. buscamos nuestro archivo, lo seleccionamos, le damos OK. Listo, ya nos cargó. ¿Por qué no nos aparece? Pues porque aquí el polígono lo tenemos en blanco, entonces lo que hacemos es cambiar el color. Y ya nos aparece nuestro polígono. Ahora lo que vamos a hacer es ir a data, export data, buscamos el lugar donde vamos a guardar nuestro polígono. Y listo, ya nos quedó convertido nuestro polígono KML en J file. Ahora vamos a convertir un archivo J file a un archivo KML. Para eso lo que vamos a hacer, yo me voy a ir a catálogo y voy a arrastrar el polígono de una variedad de este municipio. Voy a quitar la selección de esto. Y ahora lo que vamos a hacer es ir a la caja de herramientas, conversion tools, ir a tu KML, layer tu KML, seleccionamos el polígono, buscamos el lugar donde vamos a guardar nuestro archivo. Y le damos OK. Y listo, ya quedó guardado. Ahora lo que vamos a hacer es buscar nuestro archivo, le damos doble clic y ya nos aparece aquí en Google EA. Esa es una manera sencilla de transformar el J file a KML o KMZ o de KML o KMZ a J file. Muchísimas gracias por llegar hasta este punto. Espero que este video haya sido de gran utilidad para ustedes y nos vemos en una próxima ocasión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!